Ah Colectivo hasta encontrarte localizó en el municipio de Irapuato una fosa clandestina con al menos siete cuerpos El hallazgo ocurrió en la colonia Las Américas como parte de las investigaciones por el asesinato del joven empresario Jair Martínez La Fiscalía General del Estado detuvo a ocho presuntos implicados en el homicidio Movilización durante la cual se halló una fosa clandestina al interior de un predio Se encontraron los cuerpos de al menos siete personas, así como ropa y teléfonos celulares El colectivo hasta encontrarte dio a conocer de los objetos encontrados en el lugar para agilizar la identificación de las víctimas Dicho hallazgo se suma a las cuatro fosas clandestinas encontradas en otra zona de Irapuato, Joventino Rosas y Silao Donde se han localizado los restos de al menos catorce personas Dicho hallazgo se suma a las tres fosas clandestinas